Arriba, 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 Cachilobar, arriba, Cachilobar, se está parando la gente de Cachilobar, sí, se lo va. Esto lo cantamos entre todos, un clásico de ayer, le doy de Chilobar, suena, y de Chilobar, chiquera. ¡Ahhh! 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 Me va preguntando siempre que por su esta noche, que me dije a otro hombre, que me sañó de golpe. Acazo lo he hecho la dueña de mis ilusiones, yo no para que llores, que no me yo más que aborre. ¡Ahhh! 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 Y son las pasiones que se van como tiburones ¡Te pido las palmas, cachinadores! Y son chicas como en el gimnasio, ¡qué me da! ¡Sup! 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 ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va!